Bueno, pues mi camino solidario non-stop, somos un grupo de bomberos de la región de Murcia que vamos a realizar el camino de Santiago y hemos salido esta mañana en Cartagena a las 9 de la mañana y tenemos previsto llegar a Santiago de Compostela el próximo martes, sobre la una, una y media aproximadamente. Todo lo que se recaude va destinado a FAMUR, que es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de la región de Murcia. Ellos realizan una labor inmensa con estos pequeños y con sus familias que por desgracia están enfermos de cáncer y nada, pues qué mejor motivo que hacer el camino de Santiago de forma solidaria para recaudar fondos para ellos. Hoy hacemos parada aquí en Alamá porque venimos a las instalaciones de Primafrío, donde su fundación es uno de nuestros patrocinadores y nos ha preparado aquí un habituallamiento para que los compañeros que están ahora dando pedales puedan coger fuerza. Cuando nos presentaron en la iniciativa vimos que era coincidente con nuestros fines, tanto para el deporte, pero sobre todo por el calado social y de ayuda a un colectivo como Alamá. Esta iniciativa surgió básicamente en tiempos de coronavirus, estamos viendo que todo lo que se hablaba era del coronavirus, cuando seguían existiendo por desgracia otros problemas que eran igual o a mi juicio bastante más importantes que el coronavirus. Entonces pues nada, pues decidimos hacer una apuesta por esa sucesión. Nosotros somos un grupo de 33 compañeros los que vamos a hacer el camino, ¿vale? Pero 30 somos bomberos de la región, del consorcio y luego hay tres compañeros también que, aunque no son bomberos, pero son unos auténticos guerreros además porque pertenecen al grupo denominado Los Guerreros y es el grupo de los chavales con edad superior a 18 años que han superado el cáncer infantil y entonces pues están dando pedales con nosotros como auténticos leones. Gracias.